Hola, en este vídeo os voy a mostrar cómo podemos grabar la pantalla de nuestro PC totalmente gratis y sin marca de agua. El programa que usaremos se llama Filmora. Escribimos en nuestro buscador Descargar Filmora. Pinchamos en cualquiera de los primeros resultados. Descargar gratis. Al finalizar la descarga abrimos el menú para pinchar en Abrir. Se nos abre el instalador. Si queremos ya podemos cerrar la ventana del navegador. Pinchamos en Instalar. Una vez finalizada la instalación pinchamos en Iniciar ahora. Se nos abre la ventana principal del programa, el cual además de grabar tiene otras funciones. Como lo que queremos hacer es grabar la pantalla, pinchamos en Grabador de Pantalla. Se nos abre la función de Grabar Pantalla. Antes que nada es recomendable ir a Ajustes para seleccionar la carpeta donde queremos que se guarden las grabaciones. Yo elegiré la carpeta Vídeos. Comenzamos a grabar pinchando en el botón rojo. Para finalizar la grabación pulsamos la tecla F9 de nuestro teclado. Vamos a comprobar que la grabación se ha realizado correctamente. Aquí la tenemos. Espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención. Adiós.